Hola, amantes de lo oscuro. ¿Alguna vez habéis sufrido parálisis del sueño? Hoy queremos contaros la historia de Lucas, un joven de 22 años al que este trastorno le causó un terrible trauma. Era martes y se despertó con una extraña sensación a las 3 de la madrugada. Abrió los ojos rápidamente, como si algo lo asustara. Estaba boca arriba y pese a que intentó mover los músculos no podía. Tenía la mirada fija en el techo y empezó a sentir muchísimo calor. Su cuerpo estaba reaccionando al miedo. Trató de mantener la calma, pero había algo que no le dejaba. Una sensación de peligro cercano. En más de una ocasión leyó acerca de la parálisis del sueño, pero nunca la había experimentado. Sabiendo lo que podía estarle ocurriendo, decidió centrarse en ir moviendo poco a poco algunas partes de su cuerpo. Y tras mucha paciencia lo consiguió. Sus extremidades fueron despertando de aquel pesado sueño y finalmente pudo ponerse de lado y respirar aliviado. Estaba más tranquilo, pero todavía tenía el cuerpo raro después de sentir que alguien iba a hacerle daño. Eso sí que no lo entendía. Sabía que en algunas ocasiones las personas que sufren parálisis del sueño notan que alguien los observa. Pero él no pudo interpretar de dónde venía su miedo. Siguió con su vida con normalidad y a menudo se acordaba de lo sucedido deseando que no volviese a ocurrir. Pero sí, efectivamente volvió a pasar. Unos días después la historia se repitió. Ojos abiertos como platos y cuerpo totalmente rígido. Ahora sí identificaba su miedo. Alguien lo observaba desde el lado izquierdo de la habitación. Pero él desde su postura totalmente indefensa solo alcanzaba a ver poco más que el techo. Era como dejarse matar. Sabía que estaba en peligro, pero su cuerpo no hacía nada. El sudor empezó a caerle por la frente e intentó sin éxito moverse hacia la izquierda. Después de unos interminables minutos, sintiendo auténtico pánico, probó hacia el otro lado. Ahora sí, su cuerpo respondió y torpemente se giró hacia la derecha. ¡Oh no, no puede ser! Pensó. Ese no era el lado. Él quería moverse hacia el otro para ver quién lo acechaba. Ahora estaba en una posición todavía peor, dándole la espalda al peligro. No ver nada incrementó su capacidad auditiva. Pronto empezó a escuchar una respiración en la habitación que no era la suya. Además, un fuerte olor a podrido invadió toda la estancia. En ese momento tenía tanto miedo que estuvo a punto de perder la conciencia. Llegó a pensar que lo mejor era que lo mataran de una vez. En la parálisis del sueño no huele diferente ni escuchas a nadie respirar, pensó. Alguien lo estaba atacando de verdad. No sabía lo que le estaba pasando pero era horrible. Y fuera quien fuera el que estaba allí, cada vez se acercaba más a él. Hasta en un momento notó su respiración en la nuca. Es el final, pensó. En la pared que sí podía ver diferenciaba una sombra, pero no lo suficiente como para saber de qué se trataba. Intentó de nuevo mover su cuervo para poder defenderse, pero fue inútil. También se esforzó en gritar, pero simplemente pudo emitir un leve quejido. Le dolían los ojos y la garganta. Los estaba forzando demasiado. Pero en ese momento el dolor no era lo importante. Quería que esa pesadilla terminase de una vez por todas. Y ya prácticamente rendido, hizo un último esfuerzo por moverse. Y sorprendentemente lo consiguió. Ni siquiera intuía que podría encontrarse, pero la realidad es que no había nada. La habitación estaba completamente vacía. Se incorporó e intentó recuperar el aliento y la calma. Decidió que lo mejor sería ir a la cocina y prepararse una tila. Convencido de que todo había sido una pesadilla. Demasiado real, pero una pesadilla. Se sintió mejor y volvió a la cama. Pero cuando estaba a punto de conciliar el sueño de nuevo, una voz lo sobresaltó. Notaba una respiración en la nuca y escuchó. Nos veremos cada día a las 3. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!